De Padre, Hijo y Espíritu Santo, con amor y misericordia y paz a las naciones, un saludo de esta bella iglesia, la iglesia somos nosotros, envíale un beso a las naciones, vamos, a las naciones, bendigo bajo el poder del Espíritu Santo, las naciones, amada iglesia, ahora yo puedo entender cuando decía la pastora, por favor, los movimientos, hagan lo que tengan que hacer, porque ¿sabes qué? Que hay una porción de esta palabra que está afectando a las naciones, bajo el poder del Espíritu Santo, está tocando huesos, está levantando, está sanando, está rompiendo, no importa lo que te diga el médico, la iglesia es Jesucristo. Dios me puso esta palabra y se la voy a soltar, ¿quién quiere? Miren, otra cosa, amada iglesia, cuando la pastora o el pastor, el ángel, ¿sabes quién y el ángel? Después le vengo a explicar eso, el ángel de la casa, es el pastor, el ángel de la casa, es la pastora. Ahora, cuando hay una unción que se quiere desatar bajo el poder del Espíritu Santo, yo soy el primero que corra al altar, porque tú no sabes que a tú correr al altar, viene la sanidad, viene la salud, viene el poder de Dios como la iglesia. Esa es la expectativa que yo guardo, y con respeto lo digo, ¿por qué? Porque estoy pegado a lo que está arriba, lo que está aquí, nada que ver para mí. Vamos, iglesia. Creía que nunca me ha sido afectado, pero siempre he tenido el amor de Cristo. Ciudadanos del cielo, con respeto y con amor, si tenemos algún familiar enfermo, no importa la situación que tenga, pero si Dios me dio esto, lo voy a hacer porque soy un hombre de carne y hueso, como ustedes. Y cuando dan unos diagnósticos, tu sistema se tambalea, si se tambalea, si, he sido sacudido. Pero le he creído al rey del rey. ¿Por qué le voy a creer más fuerte, amada iglesia? Porque me llegó a esta palabra, Filipenses 3, ciudadano del cielo. Mira a mi siervo, tú eres mi ciudadano. No es que ya lo haya conseguido todo, amada iglesia, o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermano, no pienso que ya mismo haya logrado, ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Amada iglesia, cuando tú te conectas bajo el poder del Espíritu Santo, en lo sobrenatural de Dios, en lo que tú no estás viendo, déjame decirte, hay una victoria para mí. Porque te estás enfocando de lo que no estás viendo, de lo que Jesús puede hacer con cada uno de nosotros. Entonces, ¿qué debo hacer como un siervo de Dios, o como una diamante, o como un príncipe, o como una princesa de Dios? Busca lo sobrenatural de Dios, madre iglesia. Siento a Dios. Aleluya. Lo siento a Dios. Gracias, Señor. Te pedí a Dios una cosa. Permíteme morir en el campo de batalla, predicando tu palabra, bajo la unción del poder del Espíritu Santo. Te solto, amada iglesia, que te vayas despegando de lo que estás viendo. Y siempre se lo he dicho, pero hoy es más fuerte lo que Dios me hablaba. Hace dos días. Te voy a llevar al campo de batalla. Voy a probar tu fe. Yo quiero probar tu fe. Siento a Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Iglesia, siento a Dios. Mamá, siento a Dios de una forma especial. Gracias, Señor. ¡Guau! Ángeles, querubines. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Gracias, Señor. Para terminar este mensaje. El poder de Dios está en cada uno de ustedes, amada iglesia. Enamórate, enamórate, enamórate más del Espíritu Santo, de lo que quiere hacer con cada uno de nosotros. Hoy se rompen secuencias en cada uno de nosotros. Mientras estaba adorando a Dios. Mientras estaba adorando al Dios, al Dios que le sirvo. Al Dios que verdaderamente le debo de buscar en presencia. Al de Dios que verdaderamente debo influir mis cosas. Cargaba tu cruz, mujer de Dios. Cargaba tu cruz, mujer de Dios. Veía a Dios cargando. ¡Guau! ¿Cómo consigo eso? En las Escrituras. Enamorándome más del poder de Dios. Enamorándome del que tengo a la izquierda. El que tengo a la derecha. El que tengo al frente. El que tengo en la parte de atrás. Porque, ¿saben qué? Jesús está buscando hombres y mujeres. Que tengan, que tengan el poder. Gracias, Señor. Aleluya. Chanta maceta, chanta maceta. Gracias, Jesús. ¡Uy! ¡Poder Dios! Gracias, Señor. Así que, escuchen. Los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver estos también. En todo caso, pipamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Mire, amada iglesia. Todavía yo no he alcanzado lo que quiero alcanzar. Todavía usted no ha alcanzado lo que tiene que alcanzar. Verdaderamente, si usted es una ungida, un ungido de Dios, por la presencia del poder de Dios, por lo que tú hablaste por tu boca, el reconocimiento de Jesús, sabes que lo que tú vas a hacer es el rema del poder del Espíritu Santo. En tu vida, amada iglesia. Gracias, Jesús. Y mi iglesia predica. Santo Dios. No hay tiempo que perder. Gracias, Señor. Adiós. ¿Sabes qué le decía al Señor? Quiero tres días más fuera de mi trabajo. Soy específico. Porque eres específico. Y quiero hacer algo, Señor, a los caballeros. Los invito. No los voy a invitar. Porque después no viene. Pero les voy a hacer un reto. ¿Sabes lo que están haciendo para ir los retos? Yo te voy a hacer un reto bien lindo. A los caballeros. ¿Cuántos pueden separarse entre ti? Prepárense, los caballeros. Van a venir de todos lados. Vamos para allá abajo del monte. Vamos a estar tres días perdidos, ya metidos. Vamos a subir el domingo con el pastor y todos los hombres que vienen. Dios ha puesto eso en mi corazón. Yo le pido a Dios, yo quiero ser sano. Yo quiero ver los milagros grandes en este lugar. Donde una persona me dio a mí, en tu iglesia, tú vas a ver lo que va a acontecer. El poder de Dios va a abrir las puertas. No podrán cerrar las puertas porque lo que viene, lo que viene, y amada iglesia, prepárense, que lo que viene es un alivamiento de que la gente salga sano a este lugar. Gracias a Jesús. Amén, aleluya. Gracias a Jesús. Gracias a Dios. Yo soy a lo mejor sobrenatural. Si no entiendes, me avisa. Que te explique otro porque lo sobrenatural de Dios no se puede explicar mucho. Tienes que caminar bajo el poder de Dios. Ese es el reto que yo le hice a Dios. Voy a estar tres días. Me voy a llevar tres botellas de agua. Eso es un día. Un día por el pueblo. Una botellita por el día. Vamos a ver si recito tres días. Y le dije, y si es de morir, allí moriré. Pero muero en el campo de la batalla. ¿Sabes que usted es un ciudadano del cielo o de esta tierra? Y hay un montón de gente en la iglesia. Mira las naciones que me están viendo. Te voy a decir más todavía. Entra en las profundidades del poder del Espíritu Santo. Muchos serán engañados por patetones amada iglesia. Entonces, ¿por qué te aferras y te afanas de lo que estás viendo? ¿Quieres tener esto? Pues quédate con esto. Dame lo que es sobretodo natural de Dios. Iglesia, el reino de Dios no está en esta tierra. y con respeto a los que tenemos enfermos, a los que están pasando por procedimientos bien difíciles. Te voy a decir con todo el respeto y me hablo a mí mismo también. Debemos sentirnos orgullosos cuando un familiar parte con el Señor. Debemos sentirnos orgullosos cuando tenemos una persona postrada en una cama que se lo peleaba ante anoche a Dios y Dios me decía a mi espíritu ¿por qué me pelea mi siervo? Tú no sabes el proceso que quiero hacer con Él. No le pelea a Dios a la iglesia. Manténgase en silencio como Él se mantiene porque usted no sabe lo que puede acontecer y lo que va a ser. le pido a mi Dios que es su Dios que la saque de aquel lugar y la lleve a su hogar. No me he contestado mujer de Dios no me he contestado mujer de Dios pero estoy en el corazón de cada uno de ustedes. mi siervo mi siervo mi siervo mi sierva mi sierva mi sierva mientras tú veas que todo está en silencio por completo Jesús de Nazaret el caballero de la cruz el que tú reconociste por tu labio a quien tú le sirves a quien tú predicas porque Él es el poderoso que le está sintiendo a mí. No es fácil. Díganme en un amigui me hicieron un toque de puerta. ahorita le decía a mi esposa ya estoy loco pero he creído bajo el poder del Espíritu Santo en la iglesia. Antes le decía al Dios viviente le decía gracias porque te llevaste a mí. Y Dios me decía ve y dile a mi pueblo que lo de ellos está arriba y no está en la tierra. Apenas tengo que enamorarme ¿de qué? De lo que está arriba amada iglesia. Por eso muchos se generan y hay de aquellos que se queden. Predique el evangelio. Eres un ciudadano del cielo y no de esta tierra amada iglesia. Prepárate como me preparo. Enamórate de las escrituras y busca todo todo lo que está en la escritura. ¿Sabes qué? El cielo no se quiere. cuando el profeta vino y le dijo ordena todo porque hoy te vas conmigo. Uy que mucho le tienen miedo a eso. y siendo ungido de Dios amada iglesia siendo ungido de Dios tambaleó tu sistema amada iglesia ¿por qué tambaleó? porque porque él tenía algo en esta tierra en su corazón y se volvió la pared acuérdate que he caminado en lo que tú dices por tu escritura y lo que tú me has dicho a mi espíritu y a mi corazón acuérdate del pacto oye ¿sabes qué? ¿cuántos años le añadieron? 15 voy a ser sincero con los enfermos anoche decía señor yo no te te digo que de 15 años yo lo único que te digo es levántalos sácalos de sus lugares y llévalo al aposento de su hogar somos conformes vamos a ser conformes porque somos ciudadanos ¿de dónde? del cielo agárrate hombre de Dios agárrate hombre de Dios agárrate de esta palabra y con todo el respeto a la iglesia esta ministración que Dios ha puesto en mi corazón te la voy a regalar a ti hombre de Dios para darte fuerza para darte fuerza y para ayudarme fuerza mi esposa en silencio y un siervo en silencio vamos al campo de batalla somos ciudadanos del cielo del reino del Espíritu Santo de Jesús del caballero de la cruz si Núñez pero no es fácil Núñez claro que no es fácil dígamelo a mí todavía no he perdido un familiar bien a costilla pero yo he perdido a Laura y la mamá de mi esposa que anoche mismo le decía hoy cuando salga de la iglesia quiero ir a casa y te voy a preparar un arroz de jamonilla como lo hacía tu mamá hacia mi esposa amada iglesia vengo dos días peleando en el Espíritu bien lindo en una presencia y decía wow y como voy a decir olvídate de lo que estás escribiendo mi siervo porque no eres tú déjame fluir dentro de ti para yo poder manifestar la gloria a mi pueblo porque mi pueblo necesita que entre cada día más bajo el poder del Espíritu Santo iglesia no es fácil el tema de hoy y el mensaje que le traigo pero va a haber el poder de Dios en cada uno de ustedes aquellos que los tienen vivos perfectos bellos y aquellos que están postrados en cambio denle lo mejor porque como el video que usted vio ahí Jesús sigue caminando Jesús está buscando Jesús está mirando Jesús te está tocando Jesús está levantando Jesús está sanando el mundo está desenfrenado buscando dónde buscar un consejo pero no están mirando donde tienen que mirar ministros ¿para qué? para que sean obligados y llevados a donde tienen que ser llevados amada iglesia nosotros en Puerto Rico todavía no somos perseguidos pero dicen muchos que están preparando algo ¿para qué? para paralizar el evento de lo que Dios quiere hacer sobre Puerto Rico amada iglesia no voy a callar déjame decir iglesia si se pone la cosa bien buena aquí ¿cuántos de ustedes se atreverán a morir por Jesús? y el que no se atreva amada iglesia por favor hágalo hágalo muera por Jesús muera por Jesús porque es vida eterna o se vaya a las puertas del infierno como digo yo miren yo veía esa nena ahí danzando ahí debe decir yo estaba danzando yo decía vamos señor por la hora por eso los niños que griten lo que griten nadie puede paralizar a un niño ¿sabe por qué amada iglesia? usted no sabe lo que está haciendo el poder de Dios con un niño tenga cuidado cuando usted para un niño usted no sabe lo que el poder del Espíritu Santo está haciendo de ese niño lo que puede hacer ese niño a través del poder de Dios lo dice lo dijo el pastor por eso yo los niños los dejo que griten griten hagan lo que su mente es completamente sana llénese del poder de Dios llénese de la presencia del Espíritu Santo eres el único seguimos sigues sigues estoy por correr también aunque tú no lo creas yo estoy por irme de ti de ti estoy corriendo la presencia de Dios se va poco a poco el poder del Espíritu Santo hoy es el día hoy es el día señor hoy es el día hoy es el día hoy es el día hoy es el día Dios mío hoy es el día mi iglesia hoy es el día hoy es el día ama la iglesia que se levante el pueblo de Dios gloria aleluya aleluya no salga de ahí se quede callada gloria a Dios ay sinto a Dios hazme lo que tú quieras gloria a Dios enamórame de ti aleluya gracias Señor aleluya santo Jesús a ver Dios habla Dios habla gloria a Dios iglesia yo le creo al Dios viviente el Dios que muchos dicen tu Dios está muerto pues vamos a comprobarlo vamos iglesia tengo hambre de palabra yo voy a decir para todos sigan leyendo palabras yo tengo hambre de palabra no como bueno miren iglesia Dios me dijo que iba a ser algo tú sigues siendo hermanos sigan todo mi ejemplo iglesia sigue el ejemplo de Jesús y fíjense en los que se comportan conforme al modelo que les hemos dado como les he dicho a menudo y ahora les repito hasta con lágrimas muchos se comportan como enemigos de la cruz de Cristo miren amada iglesia su destino es la destrucción adoran al Dios de sus propios deseos y se enorgullecen de lo que es vergüenza solo piensan en lo terrenal en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo de donde anhelamos recibir al salvador el Señor Jesucristo Él transformará nuestro cuerpo miserable para que sea como su cuerpo glorioso mediante el poder con que se somete a sí mismo todas las cosas amada iglesia iglesia prepárate te exhorto iglesia que te levante bajo el poder del Espíritu Santo muchos de los cristianos como nosotros predicamos el evangelio con unción y poder porque el poder lo da quien Jesús el Padre de la gloria el Padre el Caballero de la Cruz aquel que lo entregó todo ¿por qué? porque tenía que acontecer porque había una manifestación del poder de Dios me encanta predicar la palabra y prepárese iglesia y de sorpresa vamos a impactar a todos Puerto Rico si se puede prepárese los ministros evangelistas de la casa líderes de la casa del sol todo el núcleo completo de lo que Cristo quiere hacer con cada uno de los otros ah pero yo no puedo ¿por qué? ¿por qué tú no puedes? ah porque anoche me cocoté bien feo ese no es mi problema eso es tu problema pero hay un ¿quién? un abogado tenemos algo sencillo tenemos a Jesús amablemente te acaricia te levanta te restaura te sana te rompe y te da un nuevo nombre amén muchas gracias Dios amén gracias Jesús gracias gracias muchas gracias que yo estoy ya de acuerdo amada iglesia hay algo que nosotros tenemos que buscar sobrenatural del Espíritu Santo tenemos que llenarnos porque hay cosas que a veces nosotros nos pueden traer situaciones o problemas pero Dios está ahí Dios está en el asunto amada iglesia quiero llevarle nuestras palabras vamos terminando amada iglesia uy Dios hace como quiere Dios hace como quiere Dios dice Pablo no quería fracasar él se esforzó con cada pulgada con cada onza con cada nervio en fin con cada parte de su cuerpo para ganar el premio la voz se va pero el Espíritu Santo es más fuerte amén la voz se va pero el poder del Espíritu es más fuerte yo le creo a mi Dios yo le creo al poder yo le creo a lo que puedo lo que puedo hacer que venga el Espíritu Santo porque nada ni nadie podrá quitarte ese regalo que el Señor te entregó es un regalo que Dios te dio seguimos iglesia tenía ambición pero una combinación justa y santa dijo quiero ganar el premio y voy a hacerlo voy a ser como un atleta que se niega a tener placeres mundanos vamos a profundidades yo lo voy a predicar arroz con jamonilla y chuleta que es lo que tengo más hoy ¿va bien? voy más profundo voy más profundo ¿por qué le quiero llevar ese mensaje? no porque lo puse yo sino porque Dios me lo dio ya está bueno que la iglesia le estén hablando con pañales ahora podemos hablar marocito con jamón jamonilla te pago con jamón y dice voy voy como un atleta voy a estar en forma para el Señor Jesús iglesia una de las cosas que el Espíritu Santo mengua es cuando tú estás haciendo algo que interrumpe el sistema del poder del Espíritu Santo ah pero le tengo buena noticia mientras tú estés en este cuerpo mientras tú estés en esta situación mientras tú estés en esta vida mientras tú estés caminando lo que hay que caminar en este sistema déjame decirte tú estás por completamente de que puedas caer en cualquier momento pero hay algo hay algo que debes buscar bajo el poder del Espíritu Santo déjame decirte que cuando tú eres una mujer ungida de Dios cuando tú eres un hombre ungido de Dios cuando tú tocas las profundidades del Espíritu de Dios déjame decirte es difícil que tú caigas madre iglesia es difícil que te caigas es bien difícil es bien difícil amada iglesia es la excusa que dicen mucho montrate para que me goce vaya ya yo siento a Dios miren hoy vienes como muy loco no me hagas caso padre iglesia escuchen lo que Dios sabe de mi boca y agárrenlo debo olvidarse ¿entendieron? ¿sabes por qué? Pablo Pablo era un individuo Pablo miren amada iglesia hoy voy más loco que nunca Pablo era un individuo aleluya pero dame decirte Pablo buscaba algo Pablo buscaba algo Pablo buscaba algo hasta que chocó con Jesús ahí tiene ay santo Jesús ay poder santo Dios oh Dios oh Dios permíteme chocar contigo déjame decirte iglesia ponte un momento en el pie y dile al Señor Jesús quiero chocar contigo yo quiero chocar contigo yo quiero chocar contigo yo quiero chocar contigo yo quiero chocar contigo ay mamá yo quiero chocar contigo yo quiero chocar contigo mira ¿sabes qué? pídele a Dios que choque vamos choque con Jesús choque con Jesús choque con Jesús choque con el poder de Dios choque con el poder de Dios allá abajo esta vacina oh Señor se revuelca vamos vamos Pablo lo buscó Pablo lo buscó Y lo último, cuando cayó, ¿quién tú eres? Hasta Pablo, madre iglesia. Mire, pastor, hasta Pablo. Venga, pastor, ven ese aquí.